Ya son 461 camiones que cobran 7 pesos en la metrópoli y al parecer próximamente se les unirá la flotilla de la ruta 622. La Dirección de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad es la que concede la certificación necesaria para que el aumento en la tarifa proceda y las 108 unidades de la 622 están a la espera de que les den este documento, pues dicen ya cumplieron con los requisitos exigidos y el incremento fue autorizado en diciembre de 2013. Esta ruta renovó el piso de cada una de sus unidades y cambió las llantas, entre otras necesidades de los camiones que circulaban en malas condiciones.